Hoy nos encontramos en la colonia minera de Fibos, un lugar que a finales de noviembre de 1975, dejó la tragedia de 30 mineros muertos. Fueron encontrados cerca de un pantano que queda no muy lejos de estas cercanías. Evidentemente, aquello fue una tragedia tan grande que poco a poco la gente fue abandonando sus hogares. Y fue a principios de los 80 cuando la gente empezó a ver y a sentir cosas en la colonia minera de Fibos. Es aquí donde nosotros nos adentramos y venimos a hacer una investigación, a ver realmente cómo ha pasado el tiempo y si hay algo o alguien que se quiera esta noche comunicar con nosotros. Procederemos, como siempre, a nuestras pruebas de aislamiento. Os dejamos en Diarios del Miedo. Gracias. En 1893, José Enrique de Olano y Loizaga compra buena parte de las minas de los términos municipales de Sergs, Fibos y Lanuevo e inicia un proceso de modernización de las explotaciones, al mismo tiempo que impulsa la construcción de las colonias mineras de San Corneli, San José y la Constelación. Ingeniero de minas y miembro de una familia vasca que formaba parte de importantes empresas, consiguió modernizar totalmente la minería de la comarca. En el 1900, su empresa ocupaba ya la posición décima en el ranking estatal del sector. Lo que más impacta de este lugar y su fama ganada es el accidente minero de 1975 en Fibos. Sucedió por una explosión de Grisú, el 3 de noviembre de 1975, en la mina de Lignito, llamada La Consolación, que tenía galerías que llegaban hasta los mil metros de profundidad. Murieron 30 mineros, 25 en el acto, y 5 quedaron heridos muy graves y fueron atendidos en el centro hospitalario de Manresa. Fue el accidente minero más grave en España sucedido en los 50 años anteriores. 6.000 personas acudieron a los funerales de los mineros. Las causas de este accidente no quedaron del todo claras. Ocurrió cuando los mineros encendieron la maquinaria de extracción. La mina estaba calificada oficialmente como sin Grisú. Durante ese mismo mes de noviembre se produjeron 12 accidentes graves en la misma mina por contactos eléctricos y unos días antes hubo un incendio en la misma galería de la mina, pero en este caso, sin víctimas. Nos adentramos a visitar este lugar tan peculiar y esperemos que os guste el vídeo. Pues estamos en la colonia minera de Figols. Bueno, le he pegado un salto como una rana. Bueno, pues esta es la colonia minera de Figols. Es muy grande, vamos a explorar lo que creemos que es lo más importante. Una de las cosas que todavía se encuentran intactas, podemos ver cómo se distribuía antiguamente. Vamos, pero estas son las oficinas, planta baja almacén, planta primera, almacén, oficina almacén, ingeniero, mantenimiento, sala de dibujo. Digamos que estas eran las oficinas de las minas. Bueno, vamos a ver, es que es un poco lío esto. Pasemos por abajo, por arriba. Yo creo que por abajo. Por abajo, vamos por abajo. Mira mamá. Vamos a poner el foco en el que entremos. Vamos. No hay nadie, ¿no? Es curioso que está todo... Techo de pladur. El techo de pladur está, pues bueno, de la humedad o lo que sea. Pues lo hemos quedado sin techo. Recordad que la planta o la colonia minera cerró definitivamente sus puertas en 1995. Mira, otra famosa hormiga. Amigos, eso es la fábrica. Pues allí nos vamos, amigos. Esto es una de las cosas que impresionan y hace que tu trabajo le acabe gustando. Bueno, tenemos aquí archivos de precios de fechas. El más cercano, sin duda, es el 30 del 9 de 1970. Amigo, encontrarse cosas así tiene su valor, porque todo esto tiene una historia que contar. Bueno, es normal. Son las oficinas. Bueno, dirigimos a lo que era realmente la fábrica. Hemos dejado las oficinas. Vamos a la fábrica. Un poco de cuidado. Vamos a abrir aquí. ¿Esto qué? Más oficinas. Esto sería... Más oficinas. Sí. Vayamos a... Como digo yo, la madre del cordero. Que es abajo. Adelante. Increíble. Las otras escaleras que van para arriba es para darle difícil. Si. Ya veremos. Luego vamos. Adelante. Vamos a la fábrica y luego... Vamos a la fábrica. aquí vemos todo el edificio y vamos a lo que era la fábrica ponemos que era la fábrica hay que tener cuidado por estos sitios increíble increíble y más increíbles son los grafitis aquí tenemos a michael jackson atención de thriller mira david el grafiti michael jackson mira atención míralo samuel l jackson en Pulp Fiction y el primero es el de batman mira un gremlin pero bueno hemos venido aquí esta era la fábrica alucinante chicos aquí vemos botas increíbles botas de trabajadores la exploración de la fábrica aquí vemos las típicas oficinas bueno digo oficinas pero aquí igual era donde desayunaban los trabajadores la típica mesa seguramente bueno el lugar es grande no queda mucha cosa cuidado bueno buen lugar para dejar yo no sé tú por aquí el frío que hace no sé si es por las ventanas supongo pero me ha dado un poco de más rollo esta habitación la cocina David no sé tú aquí hace un frío descomunal sí y como un malestar no sé como que me doy hasta la cabeza de verdad hace mucho frío y este sitio y este sitio pues sale ahí se me acaban las lunitas lo que tenemos en un sitio que sin duda se puede respirar el frío que hace en diferencia a lugares que están más abiertos ponemos la grabadora y aparte como ha dicho David del frío es que no sé nada más puede estar aquí vamos a poner la grabadora si te acercas David vale pues vamos a ponerla grabando nos vamos a ir del lugar evitaremos la contaminación acústica vamos por aquí nos ha parecido escuchar algo algún animal será estamos en medio de la montaña en el pre-pirinio ten cuidado las noches cerradas casi fíjate tú las cadenas quedaron a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto como una despensa material de trabajo material de trabajo las máscaras para trabajar los trabajadores yo creo que sí vale está tan pegado claro igual está aquí lo cogían todo y esto de aquí esto madre mía esto que es chicos esto oh veis esto es un horno es un horno gigante no sé que quemarían aquí bueno de hecho lo que se ve aquí en el suelo es como el P.L.C. que era el tatu igual quemaban carbón bueno no sé y aquí el conducto donde se abría bueno lo que está claro no entendemos es un horno bastante gigante o sea que esto forma parte del almacén vamos a subir por esta escalera de caracol ven aquí ven ven mira atrás ven allí está bueno vale vale perfecto mira amigos esta gata de cerveza tiene de años te acuerdas que era así ahí se puede mover la fecha de velocidad mira si tiene años que eran los abridores antiguos antiguos esto es una pieza de colusorista pues chicos esto es fábrica la mía si sube sube tenemos aquí al actor principal de Breaking Bad Breaking Bad esto sale fuera en los vestuarios duchas etc bueno pues no no Pues, después de 28 minutos aproximadamente, vamos a ver qué pruebas nos aporta. Pues aquí, justo donde hemos hecho la prueba de audio, es el punto que más sensaciones térmicas hemos tenido, y a continuación Jordi se va a disponer a hacer una prueba de aislamiento que lo tiene ya, antes de empezar, un poquito inquieto. Es un sitio que no me ha gustado nada. Entonces, creo que es el sitio que nos va a hacer la prueba de aislamiento. Justamente la grabada voz ha estado aquí. No sé si son nervios, igual son cosas mías, hace mucho frío aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer el par de aislamiento. Hay que proceder. Este par de aislamiento va a ser un poco diferente. No tenemos los warkis hoy. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar los 7 minutos antes de rigor absolutamente callados. Ni los warkis nos van a molestar. Si pasara algo, pues ya... Esperaré un chillido o lo que sea. Y como os habíamos dicho, aquí tenemos a Jordi a punto de empezar la prueba de aislamiento. Así que Jordi te deseo suerte, tranquilidad y yo no estaré muy lejos. Aquí te dejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora próxima... No es mal, pero este es muy nervioso. Más lo normal. De todas las pruebas que he hecho, quizás... Esta, junto con la de Pueblo del Japra, te lo voy a ver Amén 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 Ya le voy a buscarme ¿Qué tal? ¿Qué tal yo, no? Bueno, pues como siempre, luego cuando editamos, a veces salen cositas me ha parecido escuchar algo por ahí, pero... Bueno, yo te puedo decir que estando yo abajo, mucha pesadez el nerviosismo porque estaba ahí al lado donde está el grafiti de... bueno, ahí, en el grafiti pero como un nerviosismo algo raro, el hecho de estar dos personas en un lugar completamente extraño Vale, damos luz aquí, pesadez no me gusta este sitio Amigos, hasta aquí el reportaje de esta noche la colonia minera de Figurs un lugar, sin duda que para mí era completamente desconocido y un lugar que me ha tenido hasta última hora con los pelos de punta nerviosismo y sensaciones térmicas un poco fuera de lo normal ya veréis bastante nervios zonas de miedo yo lo sé también más miedo de lo normal quizás porque somos dos personas y claro, de noche en estos sitios pues nunca te sabes muchas gracias nos vemos en el próximo programa del barrio de don miedo corten